¡Ey! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver 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 Vamos a ver, vamos a ver 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 ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Jugal! 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 ¡No la pierna! ¡No, no, no! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡Vamos haciendo bien! ¡Vamos! 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 Buenas tardes MarietA ¡Vamos! 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 ¡No es tan claro! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está porque estabilizado un segundo. Está porque ahora ya está haciendo la mira de normalmente. Hasta que no se da porque está en el brazo. ¿Este tiene una paraíso? Es el segundo de la arquitectura. Exactamente. Están trabajando con distintas características... de estilo, de estilo, de estilo que están trabajando. Ahí están trabajando con estilo, de estilo, estilo. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.